Este fin de semana, a pesar de que ayer habló Leonel Álvarez, dijo, no, que yo no he hablado. ¿Ve? Sí, ¿cómo no? El hecho es que... Él no va a decir que sí hasta que las cosas no estén listas. Obvio. El hecho fue que el que llamó a Fuachar fue Fernando Salazar. Fernando Salazar es el dueño de Águilas y tiene muy buena relación con Fuachar. Ahora Rocha, es curioso lo que dijo Leonel, porque Leonel lo negó sin negarlo. Porque él dijo, Leonel dijo, yo personalmente no he hablado con Junior. Pero obvio, está peleando cuadrangulares. Pero dijo, quizás mi representante, sí. O sea, él dejó la puerta abierta. Yo no contesto teléfono. Yo no he contestado teléfono, pero quizás mi representante, sí. El hecho es que hay una verdad delante de y hay una verdad detrás de. O sea, es lo que se dice y lo que... Es lo que no se dice, es correcto. Porque obvio se está disputando, está a las puertas. Yo creo que es el equipo que tiene más del 80% de la clasificación para llegar a la final, más que millonarios. O sea, el hecho es que Leonel habló con Fuachar. Aquí Salazar, ¿qué pasa que estoy aquí con Leonel? Te lo voy a pasar para que tú veas cómo es que se arma un equipo con puro pelado. ¿Qué pasa, Leonel? Aló. Aló, ¿cómo estás? O sea, contado, contado meán, es que Leonel le propuso a Fuachar. Vamos a armar un equipo de puros criollos. Como lo hizo Maturana, supuestamente en la serie de goles en contra. De pura gente colombiana, de pura gente que siente en verdad el equipo, que siente en verdad la región. Entonces van a sacar a Viera. No, no sé. No, lo que sienten en el equipo. Los que no lo sientan. Viera un colombiano. Ya es un jugador criollo. Viera es colombiano. Viera es criollo. Sí, ya es uruguayo. El hecho es que... El hecho es que... Para no ser un secreto que fue, no quiere que continúe Comesaña. Pero los miembros, o por decirlo, los triple... Triple A. Los de la triple A. Los hijitos. Ellos quieren que continúen Comesaña. Que siga con el proceso. Por todo lo que ha hecho en este momento. ¿Cuál proceso? No, yo no sé. Oye, pero te hago una pregunta, Rocha. O sea, las tres A están de acuerdo. Tienen que continúe Comesaña. Las tres A. Es que no quieren que... No, yo creo que aquí el máximo dirigente tiene que hacer una decisión ejecutiva. Porque yo no sé qué está pasando. Oye, oye, eso imagínate. Será en el agua o algo. Imagínate estar en un vuelo. Hay que revisarla, ¿no? Imagínate estar en un vuelo. Y ver que el avión está a punto de estrellarse con la montaña. Y decir, no, vamos. Continuemos con este piloto. Estamos bien. Vamos bien. O sea, así lo veo yo. O sea, si nosotros continuamos con Julio. No por Julio. Porque Julio es quien es. Y él lo ha dicho. Y por ser la persona... Bien claro lo ha dicho. Karina, por ser la persona que es, por bien y por mal, Junior ha ganado títulos. Pero si estamos hablando de lo que necesita Junior, son dos cosas distintas. Lo que necesita Junior en este momento, para mí no lo es con esa niña. O sea, tenemos que ya superar esta época. No, y sobre todo, sobre todo que yo te di una cosa. Yo tampoco digo que el Leoneer sea la opción. ¿Por qué me moleste, Mateo? Porque yo sentí que ya cuando las cosas de verdad empezaron a ponerse mal y él empezó a equivocarse con esa niña. Entonces, bueno, este es un equipo que ya estaba malo. Este es un equipo que... Y cuando él llegó dijo, con toda la emoción que iba a poder sacar adelante, que esto, que lo otro. Hay que comparar lo que dijo cuando llegó y... Ahora está diciendo un equipo que básicamente... Oye, yo vivo en Barranquilla. A mí me llamaron. Yo estaba viendo el programa con mis nietos y mamando gallos. Y me llamaron a meterme en este cuento cuando supuestamente él no quería formar parte del Junior. Por Dios, ¿qué es eso? Sí, es que yo creo que... Eso es lo que estoy entendiendo, Rocha. Es lo que pasa. Es que hay muchas cosas. Además, en el grupo de jugadores, ahí... Él lo manifestó, Comensano lo manifestó en la rueda de prensa. Que Carmero quería entrar. Es más, contado me dan es que Carmero le decía, profe, méteme, aprovechemos que tenemos un jugador de más. Aproveché. Pero Comensano quiso correr el riesgo de que el hombre se lastimara. Se lastimara más de lo que estaba. Porque si él se lastima... Se queda. Junior tiene que renovarlo, ¿no? Correcto. Además, el hecho es que fue a echar... O sea, yo no entiendo esta directiva. Yo no entiendo por qué. O sea, hay una parte de la directiva que quieren que continúe. El máximo directivo dice que no continúe, pero vamos a llamar a jugadores. O sea, están buscando jugadores para el próximo campeonato. Por lo menos el caso de Roberto Hinojosa. Sí, ¿cómo va eso? Porque lo de barrio se cayó, parece. Lo de Hinojosa me dicen que lo que pasa es que es Eduardo Dávila que está pidiendo mucha plata. Pero el muchacho quiere estar acá en Barranquilla. ¿Es el representante de él? El dueño de la Unión. ¿Están pidiendo mucha plata por él? ¿Cuánto sería? No, imagínese. Oye, ¿y qué pasó con BKC? Pero no me quiero imaginar. Tú lo mencionaste la semana pasada. Pero antes de BKC, Carmero, porque quiero saber cuánto está pidiendo, cuánto está pidiendo de la Unión Magdalena por Hinojosa. Que dice que no, que es mucha plata. Para el medio colombiano es mucha plata. Sí, como un jugador. Con el aumento ni se vive. Pero dame, no jodas. No, no, es que no sé, no sé, no sé, no tengo la cifra. Un estimado. No tengo la cifra. Ni siquiera tienes un... No, 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 tengo la cifra. Un rango. ¿Qué? ¿Cinco millones de dólares? No, 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 no. Es muy exagerado. 2.8 por ahí más o menos. Están pidiendo 2.8. No es más o menos lo que se rumoraba al principio. Otro jugador que está ahí. Y que le gusta a Fua, porque ya no hay que hablar de los técnicos, sino le gustan los dirigentes. El caballo Márquez. El caballo Márquez es... Ahí sí puede decir vuelvo, Guti. Ahí sí puede decir vuelvo. Pero, dígame una cosa, el sentido común me dice a mí, ¿no es mejor traer primero el técnico para ver qué plan tiene el técnico y después traer los jugadores? No, no, no. No. Ya no, ¿cómo vamos? Es debatible, ¿ok? Es debatible, Karina. Pero yo creo que más bien el equipo, ahora con este comité técnico, ¿verdad Rocha? Así se llama. Sí. El comité técnico, ¿no? Ahora con este comité que tienen. Yo creo que el club, antes de contratar un técnico y antes de contratar los jugadores, tiene que pensar en qué tipo de fútbol quiere jugar. Y cuando tú tienes eso claro, ya puedes empezar a buscar los jugadores que pueden jugar en ese estilo, si lo defines, y puedes encontrar también el técnico que se alinea con ese estilo de juego. Pero el club tiene que saber lo que quiere para poder implementarlo. Pero imagínate Mateo, si esperamos que la triple A con el máximo dirigente se ponga de acuerdo, eso nunca va a pasar. Además, yo el caballo Marquez, sin contexto, sin cualquier tipo de contexto, me parece como quizás el perfil de jugador que debería estar buscando el junior. Lo que pasa es que con el contexto la cosa se complica, porque con el contexto que tenemos, yo creo que el caballo Marquez ha mostrado una actitud que no le gusta al hincha del junior. Además, es un jugador joven que ya fue a un grande y fracasó, después regresó a la unión magdalena. Y hasta cierto punto lo mismo se puede decir de Leonel Álvarez. En teoría, Leonel Álvarez es el técnico, el tipo de técnico que debería estar buscando el junior. Pero con él también hay un contexto, hay una historia. Y obviamente fue el negocio que nunca se hizo en el 92. Cuando él llegó acá, se tomó la foto hasta con la camisa y todo. Sí, con la camiseta. Pero a Fouad no le importa eso ya. Lo que pasa es que lo de Fouad con Leonel fue un emisario, que fue Salazar, que lo pasó y hablaron. Pero vamos a analizar la política un poco de la triple A. ¿Quién tiene ahí más peso? Porque el Barranquilla FC, los jugadores recibieron premios antes de ganar y todo se vino abajo. Entonces ahí eso me hace dudar como de la capacidad de razonamiento y de verdad entender lo que el equipo necesita. Sí, el propósito era clasificar, Karina. Era clasificar. Quizás no lo era. No lo sé. No lo sé. Se rehumoraba que era. Sí, pero no lo fue. La A mayor es amiguísimo de Comezaña y él siempre llora para que traigan a Comezaña. Y del sabio. ¿Verdad? Y el de la mitad ese también actúa con mucha emotividad, ¿no? Porque es amigo, porque le gustó, ¿verdad? Y cómo de alguna manera promueve su imagen. Entonces yo digo, imagínate, esa es la triple A. Entonces está este señor que tiene unas metas muy fuertes, tiene más de 80 años, quiere ver el Junior ganar, por fin, un título internacional. Y yo creo que ya él dijo, ¿saben qué? Ya dejemos de mamar gallo, ya dejemos de ver al Junior como un hobby. Vamos a darle a la gente lo que está pidiendo. Entonces yo, en este momento, le doy la razón al máximo dirigente. Total. Y lo que me inspira confianza, Karina, es esa decisión en formar realmente un comité técnico. Es lo que le ha faltado a Junior por años, años. Mejor tarde que nunca, pero llegó demasiado tarde. Yo creo que el tema de Lionel también tiene mucho que ver con lo que él ha hecho en los equipos grandes donde ha estado. A él le fue bien en Medellín. No, en papel, Leona, él es el técnico perfecto. Es el técnico y además ya fue selección Colombia. Por favor. Fueron tres, cuatro partidos, fue selección Colombia. En papel, en teoría, es perfecto. Pero hay la historia. Hay la historia y yo no sé. Hay que perdonar, Mateo. Mateo, sin ese comité yo no veo cómo se pueden hacer. Sí, pero te puedes imaginar, Karina, si cualquier técnico, últimamente cualquier técnico que llegue al Junior, que no es comenzaña, lo quieren sacar desde el primer día. Quizás con la excepción de Arturo Reyes. Lionel llega aquí, no es costeño, no es comenzaña y encima tiene esa historia con el Junior negativa como jugador. O sea, va a sentir el cuchillo al lado del cuello hasta el primer día. Yo tuve la oportunidad de hablar de un miembro, de la A, y me dijo, pero ven acá, aquí la Rosca Paisa no funciona. La única Rosca Paisa que funciona aquí fue la del Pici Restrepo y eso porque estaba el pibe. Claro. Porque el señor Pelay no funcionó, JJ Pelay no funcionó. No hablemos del paisa culebrero gallego. Y Sachi Escobar, mucho menos. Técnico Paisa. Bueno, pero en el tema del Sachi, era una presión muy fuerte que tuvo. Porque si no sacaban al técnico, Junior se iba al descenso. No, pero imagínate la presión de Lionel, Guti. La presión que va a sentir Lionel desde el primer día. Primeramente reemplazando a comenzaña. Cualquier técnico que venga al Junior. Primero, Karina, sí, cualquier técnico. Pero el de Lionel sería más aún allá, o sea, se iría más allá en cuanto a la presión. Primero, tienes lo que ya mencioné en la historia como jugador. Después de estar reemplazando a comenzaña. Y tercero, el morbo de la prensa nacional. O sea, eso sería contenido gratis todos los días para ESPN. Si ESPN escucha que Lionel va a ser el técnico del Junior, yo te aseguro que en la oficina se arma una fiesta. Que mandan una persona directamente nada más para la oficina del Junior. Y además... Porque la novela, el Lionel... Bueno, vamos a concluir Rocha. La controversia. El hecho es que... El comunicado de humo que tenemos. Lo del Caballo Márquez... Venga, está el humo aquí. El hecho del Caballo Márquez es que Junior está interesado en Zabac. El Caballo Márquez sería el plan B. Ajá, ¿qué ha pasado con Zabac? Sería el plan B. Lo que pasa es que Zabac ya tiene ofertas del fútbol del extranjero. Ya no depende en sí del jugador. El jugador quiere estar en Barranquilla. O sea, pero el dueño de sus derechos es la equidad, que lo quiere negociar para el extranjero. ¿Equipos extranjeros de dónde? No. Pero Rocha, ¿no te has dado cuenta que cada vez que Junior quiere firmar un jugador o renovar un contrato, que siempre hay ofertas del extranjero? Siempre, siempre aparecen. Siempre. Para subir el... Exacto. Esas ofertas, la mayoría de esas ofertas no son verdades. Oye, es que la cartilla la repiten cada vez. Zabac, yo no sé. Esto es pura especulación mía, Rocha. Pero Zabac seguramente está pensando, posiblemente estará pensando, ah, sí, no me querían cuando estaba allá. Ahora sí, si me van a contratar, yo no voy a ir, tampoco voy a ir, o sea, gratis. Sí, el otro hecho que me comentaron es que posiblemente van a subir al Chino Sandoval el próximo año para el Junior. Ok. Me dijeron lo del arquero, lo que manifestó esta mañana Carlos Antonio Vélez. Él dijo que era un arquero extranjero que se encuentra en Argentina, que está interesado. Hace rato se ha mencionado que es el jugador Sebastián Mélez. Sebastián Mélez, que es el arquero de Unión de Santa Fe y su pase de Plaza Colonia. Tienen que esperar porque su pase es de Plaza Colonia y Unión de Santa Fe tiene la opción de compra hasta el 31 de diciembre. Dependiendo quién lo negoce. Pero el hecho es que el grupo de extranjeros, hay que analizar esa situación. Todos saben que el Cariaco González, a pesar de que le renovaron un contrato, le van a ubicar equipo sea como sea. No sé si de pronto es Deportivo Tapita. Si quieren yo manejo. Oye, y Rosy. Rosy. Rosy está ocupando una casilla de extranjeros. ¿Qué va a pasar con él? Esa es la gran pregunta que va a pasar con Rosy y Zambuesa. Están pensando en Zambuesa en renovarlo, por lo que ha mostrado Zambuesa en los últimos partidos. Podría dar. Ellos quieren un arquero colombiano. Se complicó el tema del arquero Martínez debido a una diferencia con su representante en el momento de negociar. Entonces están en carpeta. Iván Arboreda, que es un arquero que ya estuvo en selección Colombia, en Argentina. Claro, Arboreda. Claro. Anteriormente ya habíamos manifestado. Entonces Viera se iría. Andrés Mosquera. No, Viera tiene el contrato hasta el otro año. Estamos con un arquero suplente de categoría. Sí, sí, sí. Andrés Mosquera Marboreda, el actual arquero de Medellín, que lo maneja el señor Tobón. Y José Luis Chunga, que lo están manejando entre los directivos. No han hablado con Chunga, solamente es decir, pero vamos a traer a una Chunga. No digo, pero traemos a Chunga. No, pero Chunga no va a venir si él no... Chunga no está para... Yo como Chunga observo muy bien las cosas porque es que... No, no, no estaría si... Por favor. Si esta viera... Diez años ya estuvo en el Junior y nada pasó. Hay que ver que los cambios de verdad se hagan. No, 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 no